...de pavimento de hormigón, así que imagínense lo que son hace varios kilómetros de ruta y de rutas como las que estamos haciendo, con todo el cálculo y la calidad técnica para soportar las cargas que van a transitar no solamente ahora sino en los próximos años por rutas que son de uso intenso para camiones y productores. Estamos inaugurando el último tramo de la Ruta 6 y creo que es parte de todo un gran proyecto que pensamos hace unos años atrás, cuando iniciábamos la gestión, imaginando la provincia de los próximos 20 o 30 años, no solamente el corto plazo, tal vez hubiéramos elegido otras prioridades si pensáramos solo en el corto plazo, pero pensando a futuro evidentemente nuestro sistema vial es fundamental, tenía un alto nivel de deterioro en todo el territorio provincial, muchos años de falta de mantenimientos adecuados, de falta de inversiones, así que nos propusimos revertir esa situación, creo que lo hemos logrado en buenas medidas, quedan cosas pendientes, si este año no hubiera habido la crisis económica que nos ha atravesado todos, la devaluación, el aumento de los costes de todos los insumos, probablemente hubiéramos hecho este año muchísimo más lo que hemos podido hacer, que no es poco tampoco, pero finalmente al concluir los 4 años de nuestra gestión vamos a haber dejado casi 100.000 millones de pesos en inversión en obra pública, no solamente pavimento, sino todo tipo de obra pública en los 19 departamentos y en las 365 localidades. Aún pueblos muy pequeñitos, hoy hemos recorrido algunos de este departamento, hay obras realizadas por el gobierno provincial, a veces en conjunto con los gobiernos locales, a veces de manera directa. Así que estamos realmente muy contentos y esto lo hemos podido hacer no solo por la vocación, la voluntad política, la capacidad de gestión de nuestro equipo, particularmente en el área de las infraestructuras, el ministro y el administrador de la realidad, sino también porque hemos encontrado una gran colaboración, una gran cooperación de los intendentes y el presidente de Comuna, así que te agradezco Santiago porque particularmente en esta localidad hemos tenido siempre un trato muy directo y que ha sido muy positivo. Agradecerle por supuesto que es el gobernador, que es oriundo de este departamento y casi como un gobernador de las colonias que se ocupa de seguir todos los temas y por supuesto al senador que también ha trabajado muchísimo por todos los temas del departamento. Así que muy contentos de llegar hasta aquí y ojalá que desde el día de diciembre en adelante, en mi caso desde otro lugar, desde la Cámara de Diputados, podamos seguir aportando, colaborando, sumando a un proyecto provincial y también defendiendo los intereses de cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia y ojalá que también tu gestión, nueva gestión de los próximos dos años, nos ha enviado que sea tan buena como las anteriores. Gracias.